Continuamos con En este segundo bloque vamos a repasar los mejores Big 3 de la NFL, un término que es muchísimo más utilizado en la NBA, valga otra referencia con el deporte hermano y significa el establecimiento de un grupo de 3 jugadores con muy buenas cualidades que pueden llevar el equipo hasta el campeonato. En este caso el Big 3 de la NFL se conforma entre Mariscal de Campo, Corredor y Resentor. Directamente tiene que ver con la ofensiva, lo cual no tiene que ver exclusivamente con el caso de la defensiva por el hecho de que en la ofensiva es donde vemos puntos, Mariscal de Campo, Estrellas, si hay Estrellas en la defensiva pero es donde más llaman la atención los nombres, son en el costado donde se anotan los puntos. Correcto y no es muy sencillo elegir entre 32 equipos pero bueno vamos a ver en pantalla los que consideramos los 5 mejores Big 3 de la NFL actualmente, algunos con cierta proyección porque inclusive cuentan con jugadores novatos como vamos a ver el caso de los Dallas Cowboys, quienes si logran mantener a unos sanos Tony Romo como Mariscal de Campo, Des Bryant que sin duda alguna es uno de los mejores receptores de toda la liga y Ezequiel Elliott que es un proveedor novato. Eso es un tema muy curioso del caso de Dallas porque si vemos Tony Romo y Des Bryant no jugaron el año anterior constantemente por el caso de las lesiones y Ezequiel Elliott es apenas un novato, si tiene muchísima proyección y podría ser uno de los mejores en esta temporada. Correcto, Brian, el año anterior tras anterior 16 touchdowns durante la temporada regular. En el segundo puesto los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, ya Big Ben es un Mariscal de Campo establecido, élite, Antonio Brown también se ha convertido en un arma letal y otro problema de lesiones pero que tiene muchas cualidades, Levion Bell. Lamentablemente para los aficionados de los Steelers no logramos verlos nunca juntos, el año anterior siempre uno de todos estuvo lesionado, se espera que Bell se recupere y sea ese corredor que tanto esperaban los aficionados de Pittsburgh. Otro caso similar es el de los Green Bay Packers con Aaron Rodgers, para muchos el mejor mariscal de toda la liga, Jordi Nelson quien también viene de una lesión y tiene mucho que demostrar y Eddie Lacy que dejó de lado un poco las hamburguesas. De hecho se puso a hacer este P90X que es el tema de ejercicios y si bajó bastante de peso pero que hace Jordi Nelson que ni siquiera jugó por la lesión que tuvo en pretemporada, si tiene mucho que demostrar pero si ya ellos en el pasado nos han mostrado todas sus cualidades y todo lo que ha hecho. Y finalmente dos casos pues ya tal vez un escalón más abajo, los Carolina Panthers que también tienen aquí una adaptación del Big Tree con Cam Newton como mariscal de campo, Greg Olsen pues forma parte del cuerpo de receptores pero es ala cerrada, no es ala abierta como los otros casos. Y el corredor Jonathan Stewart así como los Oakland Raiders con Derek Carr un mariscal de campo joven pero que ha demostrado mucho, Amari Cooper uno de los mejores receptores de la temporada anterior como novato y finalmente la Tavius Murray. De estas cinco opciones, ¿cuál es el mejor? Sanos. Sanos, completamente, todas las cualidades y todo para luchar por el título. No, completamente sanos yo me quedo con los Steelers que son un equipo que ya nos ha mostrado en cada una de esas posiciones lo que pueden hacer Big Ben como usted mencionaba, un mariscal de campo establecido, ya veterano, dos veces campeón del Super Bowl que sabe cómo liderar esta ofensiva que es una de las más poderosas de toda la liga. Luego a la par de él, probablemente el mejor receptor de toda la NFL, Antonio Brown que es polifacético, puede hacer un montón de funciones en beneficio de su equipo y por supuesto el corredor Le'Veon Bell que sí necesita sanarse pero que también es polifacético, puede atrapar balones saliendo desde atrás y puede correr por los huecos. A mí me parece que los Steelers tienen el mejor trío de jugadores ofensivos y sí está cercano con otros pero sí me quedo con los Steelers. Sí, creo que no hay duda alguna, bueno de las cinco opciones que mencionábamos, los Steelers y los Oakland Raiders representando a la AFC que por lo menos en cuanto a la conferencia son los mejores pero recalcamos, Le'Veon Bell, un jugador muy explosivo que ayuda mucho a Big Ben tanto con el juego terrestre como con el juego aéreo, tiene que mantenerse sano, es vital y el mismo Big Ben el año pasado se pierde cuatro partidos. En el corredor ¿verdad? Correcto. Cada uno de ellos en algún momento falla y falta y por lesiones y nunca logramos ver esa hegemonía del equipo de los Steelers en la AFC Norte por el hecho de que alguno de ellos falla por tema de lesiones. Yo por ese caso me voy a ir un escaloncito más arriba con los Green Bay Packers, en este caso creo que Aaron Rodgers, ya lo mencionábamos, un mariscal de campo establecido, para mí el mejor de toda la liga incluso por encima de Tom Brady, también por las armas con las que cuenta o las que no cuenta, como fue Jordan Nelson el año anterior. Pero esa dupla entre Aaron Rodgers y Jordan Nelson creo que es la mejor a profundidad, también por el físico de Jordan Nelson, Antonio Brown es un jugador mucho más explosivo pero es más pequeño, así que cuando Rodgers suelta la bazooka que tiene por brazo es mucho más sencillo que Jordan Nelson logre ganar la recepción. Y Eddie Lacy el año pasado no fue su mejor versión, claramente problemas de peso, también de motivación, muchas veces superado por John Starks, el segundo corredor de los Green Bay Packers, pero sano y con mejor forma física, Eddie Lacy es un tractor completo. El pase largo que usted mencionaba a profundidad entre Rodgers y Jordan Nelson es poesía pura, ojalá los tuviera usted ambos en el fantasy porque va a saber que son millones de puntos para su equipo. Pues yo sí creo que ahí el punto débil de ese trío es precisamente Lacy porque no nos ha mostrado tantísimos en tema de correr el balón constantemente, si ahora que tiene forma física adecuada se parece no se lesiona, se mantiene como un corredor uno de los mejores de la liga, me parece que sí vamos a ver algo muy poderoso del caso de Green Bay, uno de los equipos que se espera lleguen hasta el Super Bowl. Así es y finalmente también tal vez una mención especial para los Dallas Cowboys porque es el único Big 3 que señalamos que cuenta con un corredor novato, pero es que hay distintos tipos de novato por decirlo de alguna manera y Ezequiel Elliott está en el grupo de los que está listo para generar un impacto inmediato en lo que es la NFL y volvemos a lo mismo, Sanos, Tony Romo y Des Bryant han demostrado que son una dupla letal. A mí me decía un amigo, Alonso, ustedes han subido tanto a Ezequiel Elliott que es mejor que me cumpla en el Fantasy cuando lo elija, pero sí, eso es lo que esperamos del equipo de Dallas, en definitiva sabemos que Romo y Des se llevan muy bien en el tema del campo, ya los conocemos, todos se van por aquí, todos se van por allá, es una dupla que ya nos ha mostrado en años anteriores que son constantes y si ahora usted le añade un corredor que sabe encontrar huecos con una línea ofensiva poderosa, yo creo que Dallas no tiene más otra cosa que ganar su división y a partir de ahí todo lo que sea ganancia, ya en post temporada, Javier. Es que Ezequiel Elliott no hay otra forma de, o sea, es inevitable no subirlo porque más allá de su potencial deportivo y físico, los Dallas Cowboys han sido claros que el plan va a ser correr muchísimo más el balón precisamente para proteger a Tony Romo quien a pesar de tener una línea ofensiva muy buena, una de las mejores de toda la liga, recibe mucho golpe, así que la combinación de que Dallas va a correr muchísimo más el balón con que Darren McFadden se lesionó, cómo no pulsará. De hecho, ahora, si nos vamos para el lado de Oakland y sus aficionados, yo tampoco tendría mucha envidia porque tengo tres jugadores bastante jóvenes que tienen muchísimo por qué proyectar y que se espera muchísimo a ellos, yo estoy esperando que Oakland en los próximos años domine la AFC con Derek Carr, con Omar Cooper y con la Tavis Murray que sigue siendo el corredor el que tiene que demostrar mucho más pero ellos dos sí listísimos para explotar en esa temporada. Así es, creo, después de tantos años, decíamos, los Oakland Raiders, ya 13 años sin clasificar a la postemporada, como consuelo, la última vez que lo hicieron llegaron hasta el Super Bowl, fueron apaleados por los Tampa Bay Buccaneers, pero creo que sí es un equipo muy prometedor y que incluso en NFL Latino hemos proyectado que puede ganar la AFC o la siguiente temporada. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y al regresar, ya para cerrar con nuestro programa, como es costumbre, La Zona Roja, el día de hoy protagonizada por el polémico Jay Cutler, también Vince Wilford y finalmente una propuesta muy interesante que tiene Big Bang. Bueno, regresamos.